Cuando en la calle te vi, cambiando amor por dinero, tuve vergüenza de mí, pues yo te quise primero. Es un tormento pensar que a tu amor fui traicionero y me burlé sin piedad de tu cariño sincero. Hoy que me acuerdo de ti, con tu carita lavada, se me estruja el corazón al ver tu boca pintada. Por eso al verte pasar, buscando amor pasajero, pienso que a causa de mí, hoy das tu amor por dinero. Hoy que me acuerdo de ti, con tu carita lavada, se me estruja el corazón al ver tu boca pintada. Por eso al verte pasar, buscando amor pasajero, pienso que a causa de mí, hoy das tu amor por dinero. Cuando en la calle te vi, tuve vergüenza de mí.